Nos ocupamos ahora de nutrición y en concreto de platos de cuchara. Vamos a conocer algunos de esos platos de cuchara y sus ricas propiedades nutricionales. Cariño, súbete al burro y vente conmigo. Venga, vamos para allá. Con el caballero, no con el burro. Bueno, Susana Roy, bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenos días, Susana, ¿qué tal? Hola, Nati. Y Nati Lacal, bienvenida también las dos. Bueno, chicas, tres mujeres y un servidor en la cocina. Menos mal que estoy acompañada de mujeres. Bendito tú entre todos. Bendito yo entre todas las mujeres. Bueno, vamos a por las propiedades nutricionales de los platos de cuchara. Susana, lo primero, ¿qué hay que recuperar, estos platos de cuchara? Hay que recuperar. Además, en los últimos años ha disminuido bastante el consumo de legumbre. Hace como unos nueve años se consumían unos cinco kilos por persona. Actualmente están en unos tres, o sea, han ido en descenso. El tema de que, bueno, pues es necesario prepararlos, cocinarlos, que si poner en remojo, que aparenta complicado cuando en el fondo luego no lo es tanto, pues ha hecho que haya habido una disminución en su consumo. Unido también a que es una proteína y una forma de obtener energía de los alimentos barata. La legumbre es muy barata, muy económica. Muy bien, pues Nati, estábamos diciendo que parece algo muy sofisticado, muy complicado, que por eso está descendiendo el consumo de platos de cuchara. Pues tú ahora mismo te tienes que encargar de decirle a los aragoneses que de complicado nada, ¿verdad? Bueno, solo es un poquito de tiempo, en este caso, en este plato. Sí. Pero en el resto de legumbres es mucho más fácil, pero claro, un cocido es un plato estrella. Madre mía. Que sí que lleva un poquito de elaboración. Pero vamos, tenemos las lentejas, tenemos las judías, que se puede poner todos los ingredientes en frío, los dejas ahí en el fuego y ya te puedes ir hasta el cine. Muy bien. Lo dejas bajito y funciona. Pues claro que sí. Nati, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, pues vamos a hacer un cocido tradicional, con todo. Muy bien. O sea, bueno. El cocido lleva de todo. Lleva de todo, sí. Yo solo lo he hecho. Bueno, tú te necesitas, ahora vamos a hacer una cosa. A ver, atención que no nos liemos, que si nos liamos no nos vamos a enterar ninguno. Sergio, toma nota. Vamos a tomar nota todos, en casa también, porque Nati nos propone una interesantísima receta de cocido con una cantidad de ingredientes importante. Así que Nati, para no liar a nadie, vamos a ver los ingredientes ahora mismo y tú nos los vas recordando despacito. Mira, ahí los tienes, vas leyendo, venga. Tenemos, estos son los ingredientes en crudo, ¿vale? Y luego tendremos, haremos una composición en el pato que ya la veréis. Pero vamos a por los ingredientes, vas, leyendo, leyendo. Ah, esta la tenemos allí, muy bien. Garbanzos, que lo tenemos aquí. Tenemos el puerro, lo tenemos aquí. Las zanahorias, están aquí. Las patatas que se pelan y se hacen enteras para que no se rompan. Muy bien. Mejor enteras. Luego tenemos también la col de hoja, que la tenemos ahí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cebolla. En este caso una cebolla de fuentes, siempre de ando para la tierra, ¿vale? Por supuesto. Y seguimos con más cositas, venga. Y ahora vamos con la carne. Con la carne tenemos el hueso de caña, caña de ternera. Tenemos el jarrete de ternasco de Aragón. Tenemos también un trocito de jamón. Pero luego también podemos poner gallina o pollo, o pollo campero o pollo de la abuela, que lleva un poquito menos grasa. Y el amarillo. Eso es. En este caso es gallina, pero podemos hacerlo también. Hay un hueso de jamón también, que nunca falte, en un cocido. Y luego tenemos una morcillita de arroz. Tenemos un chorizo. Usaremos también fideos finos para hacer la sopa. Y unos ajos para freír la col, que en este caso me los he dejado en casa, pero lo he traído hecha y no hay problema. No os voy a avisar. Madre mía. Pan tostado, tomate frito, sal y agua. A ver, esa es una segunda parte. ¿Y esto es lo fácil? Madre mía. Bueno. Nos ha hablado que hoy era un plato contundente. Hoy era un plato de fiesta a fiesta. Nati, una vez que tenemos todo eso, que hemos ido al supermercado con el carrito, por favor, que hemos comprado todas estas cosas, vamos a ir por partes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y habla como para un servidor que no sale de cocina absolutamente nada. Vamos a ver. Primero, los garbanzos la noche anterior hay que ponerlos a remojo. En este caso es un garbanzo de Letús. Es un garbanzo ecológico y de la zona de Aragón, de la zona cerca de Belchite y Letús. ¿Pero se ponen con bicarbonato o no? Sí, un poquito de bicarbonato y un poquito de sal. Y ablandan mucho antes. Se ponen con bicarbonato. A remojar. Y el agua tibia. Si es posible, tibia. Qué curioso. Seguimos. Eso sí, cuando lo vayamos a añadir al día siguiente hay que lavarlos bien para que no tenga el sabor del bicarbonato. Para quitarles el resto del bicarbonato. Muy bien, seguimos. Y ya vamos a empezar con la cazuela, que vamos a poner una cazuela grande, hermosa, en la cual vamos a añadir primero las carnes. Muy bien. Yo las verduras me gusta hacerlas aparte. ¿Por qué razón? Porque así el sabor no coge el sabor de las carnes y tiene la ventaja de que si a alguien no le gusta mucho toda la carne o la grasa que puede haber, pues tiene ahí un refresco. Un refresco que sabe totalmente a verdura. Con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal está perfecto. Muy bien, entonces vamos. Y así nos queda el caldo vegetal. Sí, y hacemos el caldo vegetal que luego añadiremos al caldo general. Eso es una costumbre mía. A ver, que me pierdo Nati, que me pierdo. Nati, que me estoy perdiendo. Primero las carnes. ¿Qué hacemos con las carnes? Pues se ponen al fondo en una olla grande con caldo y esperamos que hiervan. Muy bien. ¿Por qué razón? Porque cuando hiervan empieza, hay que salir, hay una espuma que tiene mal sabor. Sí. Hay que retirarla. La retiramos. Muy bien. Y eso lo tenemos como, le añadimos un poquito de sal, no mucha, que luego rectificaremos. Sí. Y lo vamos a tener como una hora y media. Hora y media la carne. Sí. Muy bien. Pero el chorizo y la longaniza lo herviremos con la cola aparte, para que también no dé ese sabor tan fuerte dentro del cocido. O sea, vamos a intentar que sea un cocido que luego al final vamos a mezclar y depende del gusto de nuestros... Ya te estoy complicando la carne. No, 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 me parece muy bien. Entonces hemos hecho la carne por un lado y la hemos tenido hora y media cociendo. Aparte el chorizo y la morcilla. Y luego aparte vamos a ponerse caldo de verduras. ¿Cómo es? El caldo de verduras, bueno, en la carne a la hora y media o así añadimos los garbanzos en una red, porque tiene que dar el sabor el garbanzo. Muy bien. Siguiente fase. A ver, las verduras ponemos las zanahorias, las patatas, el puerro, la cebolla y hay veces que hay gente que le gusta añadir un poquito de apio o unas judías verdes, eso ya al gusto de cada uno. Muy bien. Y eso con 20 minutos de cocción tiene bastante. Perfecto. De manera que vamos a sacar un caldo muy claro, muy vegetal, depurativo, digestivo. Muy bien, muy bien. Y que luego podemos hacer un jugo con él, que es que a la hora de servir la sopa, pues... A la hora de servir la sopa podemos añadir más caldo caliente de verduras en algunas de los comensales que no quieren tanto sabor. Muy bien. Entonces ya tenemos la carne y ya tenemos las verduras. Y ahora tenemos que montar, no el Belén, sino el cocido. Casi, casi. Venga. Hervimos el fideo con la sopa y vamos a montarlo. Bueno, la sopa está calentita, ya veréis. Vale. Se nota el olor. Aquí tenemos. Bueno, Nati, primero la sopa. Oye, en lo que vas montándonos el plato, Nati... ¿Qué dime? Voy a preguntarle una cosa a Susana. Susana, yo no sé, las personas mayores tienden a pensar, cuando nos ven resfriadillos, cuando nos ven bajos de defensa, te dicen, sobre todo las madres, eso de, hijo, tú lo que necesitas es un buen cocido. ¿Están en lo cierto o se equivocan? Bueno, no necesariamente tiene por qué ser un buen cocido, cuando uno está un poco bajo de defensas, lo que necesita es una comida variada, pero no necesariamente con tanta grasa como pueda aportar un cocido. Pues quizá del cocido nos podemos tomar la sopa, las verduras perfectamente, ya la parte del chorizo, la morcilla, no sería imprescindible para nuestra recuperación. Muy bien. O sea, que no se puede desmitificar el cocido, ¿no? Es contundente. Es contundente. Tiene un importante aporte de grasa. Lo único que luego podemos seleccionar, bueno, pues que nos comemos y que no. Bien en el caldo sí que ha quedado parte de la grasa, de los elementos que han hervido, pero bueno, de los ingredientes que estamos poniendo ahí, que ahora estamos utilizando los tres vuelcos que se dicen, en realidad es un plato completo, la sopa, las legumbres con las verduras del primer plato y luego la parte más sólida que hemos hervido, ya el plato, o sea, la comida completa, el preplato, el primer plato, el segundo plato. Muy bien. Podemos elegir un poco, pues las cosas más grasientas, etcétera, comer menos cantidad o incluso no comerlas si tenemos algún problema. Madre mía, Nati, lo que estás haciendo ahí. Bueno, ya ponemos las verduritas. Eso es un cuadro y no lo de Velázquez. Madre mía. Y ahora los garbanzos. ¿A mí sabes lo que es lo que más me gusta? ¿Qué? Los saldoplatos. Los saldoplatos, sí. Es que tú eres muy de tu casa. ¿Verdad? Y ahora las verduritas. Bueno, voy a poner una patata pequeña para que no me digan que es un contundente. Este día el postre nos lo podemos saltar, ¿eh? Sí. Bueno, este plato... Me permite. 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 Muy bien. Seguimos. Tiene la ventaja este plato que aunque hagas todo el guiso vas a poder comer dos o tres días con él. Que no es poco. Es decir, un día comes garbanzos con verdura, otro día comes garbanzos con sopa, otro día mezclas las carnes. Puedes hacer varias variaciones. Incluso aquí tenemos tomate porque lo que vamos a hacer al final es al día siguiente una ropa vieja que es mezclar, sofreír un poco de tomate con los garbanzos y en ese caso comeremos con los restos de carne, podremos hacer... Bueno, Susana... Esto es fundamental. ¿Qué es? ¿Para qué es eso? Un poquito de aceite para las verduras. Claro que sí, va a rehogar, ¿verdad? No es lo mismo la grasa que el aceite. El aceite crudo está genial. Susana Roy y Nati Lacal, muchísimas gracias a las dos por esta maravilla de plato, este cocido que de verdad quita el sentido del aspecto que tiene. Muchísimas gracias a las dos. Volvemos al sofá, cariño. Volvemos al peor. Gracias, lo he dicho. Bueno. Pero os ha apuntado todo. Hombre, vamos. ¿Y cuándo me lo vas a hacer el corte? Y ahora... Y lo con los garbanzos.